Yo, que nunca pronuncié en te quiero Yo, que tengo el corazón de hierro Pues confieso no soy el mismo desde que te conocí Hasta pierdo el control, me da vueltas la cabeza Si te acercas y me miras todo mi cuerpo tiembla Como mirando el reloj, me afana tu presencia Y si me tocas siento mariposas en mi estómago Si me besas sobre mi mas siento un algo mágico Me estoy enamorando cada día mucho más de ti Hasta mi forma de pensar he cambiado por ti Me estoy enamorando cada día mucho más de ti No se ni como paso, el amor llegó a mi Oh no, me estoy enamorando cada día mucho más de ti De que manera no se, solo pienso en ti Me estoy enamorando cada día mucho más de ti No se ni como paso, ni como sucedió El amor, el amor llegó a mi Estoy enamorando cada día mucho más de ti Me estoy enamorando cada día mucho más de ti Y mucho tiempo pasó, sin tener a quien brindarle mi cariño, es diferente. Te estoy enamorando cada día, mucho más de ti. Que tengo el corazón de hierro, que nunca pronuncio un te quiero. Y ahora estoy ilusionado, su prema corte. Música 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 Estoy enamorando cada día, mucho más de ti. Va pasando el tiempo y me voy sintiendo mucho más enamorado. Estoy enamorando cada día. Y me da miedo pensar, yo que nunca lo quise entregar. Que todo este amor que hoy te doy, no sea correspondiente. Te estoy enamorando cada día. Me estoy enamorando de ti. Ya me di cuenta, no sentí, no sé ni cómo ni cuándo. El amor llegó a morir. Música 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 Música